El lanzamiento libre, frente al balón, está Marcelo Aquirra, si señor No me va a creer, sale Medel, mire, le tiró, le tiró, va a salir Medel, se va a tirar al piso No, no le puedo creer Pero cuando, en el ingreso al campo de juego Si me parece que él venía bien, y hace un gesto, yo miré a la banca Wander que rápidamente pedían otro cambio, yo pensé que era otro Gracias por ver el video